¡Hey! Muy buenas, ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos de nuevo un día más a mi canal, bienvenidos a Fortnite y en el día de hoy estamos en el capítulo 4, temporada 2, esta nueva temporada que ha salido aquí en Fortnite de la ciudad de Tokio. Esta partida que estáis viendo de fondo es la primera partida que he hecho de la temporada prácticamente, ¿vale? Dejarme un momento que me estoy escuchando aquí. Vale, ok. Ok, como digo chicos, esta partida que vais a ver ahora es la primera partida que he jugado directamente de la temporada, o sea, como vais a ver, no había jugado ninguna partida antes. De hecho, es que si os fijáis, tengo el nivel 1 y pues en esta partida vamos a subir unos cuantos niveles aquí dentro, ¿vale? Creo que acabamos llegando al nivel 2 o al nivel 3. El caso, la verdad es que la partida no me la gano, pero quedamos entre los 20 primeros, voy a decir, ¿vale? No me gano la primera partida, ¿vale? Ya lo sé, soy muy malo jugando Fortnite, pero bueno, es lo que hay, ¿vale? El caso, me he dado cuenta que el vídeo no dura 10 minutos ahora cuando lo estoy grabando, pero bueno, al final sí que va a durar 10 minutos, ¿vale? No os preocupéis. El caso, como digo, esta partida no la acabamos ganando, es una partida bastante jodida de jugar, debido a que yo pues, la gente que me conoce ya sabe que yo no juego mucho Fortnite. De hecho, es que hace unos días en el canal estamos haciendo directos de vez en cuando, aproximadamente 3 o 4 directos por semana. Y hace unas semanitas me puse a hacer dos streaming de Fortnite antes de que justo empezara la nueva temporada. Por el final del anterior, más o menos. Y la verdad es que estuve intentando ganar una partida y, tío, en los dos directos no conseguí ganar ninguna partida. Hay algunas que quede segundo, otras que quede tercero, pero al final, sea por lo que fuera, no acababa ganando la partida. El caso, como digo, en esta primera partida de esta temporada, mi objetivo era ver, pues obviamente, la nueva zona que habían metido, ¿no? Y ahí, como veis, es a la zona que nos dirigimos. Eso que tenemos a la izquierda, marcado en el marcador, es la nueva zona. Lo que pasa es que, yo qué sé, tampoco me quería tirar ahí desde el principio porque digo, buah, nueva zona. Pues esto va a ser, literalmente, como pisos picados, ¿no? Voy a caer y nada más caiga, va a haber como 70 personas ahí, ¿no? O sea que digo, bueno, vamos a chilear, ¿no? Y primero equiparnos un poquito y luego ya vamos a ver la zona. La verdad es que la zona, ya os lo digo antes de verla, pero a mí me ha molado bastante, ¿vale? Me parece original lo que han hecho y en cuanto a las batallas que se pueden originar ahí y tal, me parece que mola mucho porque está muy bien, como muy bien estructurado, ¿no? En plan, no sé, hay, si os fijáis, en esos edificios que veis ahí, hay ventanas, algunos de ellos están abiertos. Yo qué sé, te puedes asomar a un edificio y disparar a otro que esté en otro edificio o en otro tejado. No sé, me parece que hay muy buenos spots para enfrentarse ahí en esta zona. Y desde mi punto de vista ha sido un acierto. Ya era hora de que Fortnite trajera algo, bueno, suelen traer cosas originales, tampoco nos vamos a mentir. Pero ya era hora de que trajeran una nueva zona porque la verdad es que en la última temporada me moló, me moló. Llevaba mucho tiempo sin jugar, antes de jugar a la anterior temporada, llevaba mucho tiempo sin jugar Fortnite. Pero me moló, la verdad, en plan, lo que era el mapa, cómo estaba hoy en día, yo qué sé, todo hecho. Me moló bastante, pero yo qué sé, al final, fijaros que los dos directos que hice, descubrí todo el mapa y tal. Y yo qué sé, el mapa tampoco me transmitía nada interesante, ¿no? Como digo, este mapa, pues yo qué sé, pues ahora con la ciudad de Tokio y tal, pues sí que le da algo de... Por decirlo, una manera de más personalidad, ¿no? No sé, ahora por lo menos hay una ciudad que se distingue, que es como un icono, ¿no? Ahora es este Tokio, el icono, ¿no? Pero antes, en la anterior temporada, no sé, a lo mejor había algún icono, pero no sé, a mí ninguna zona me marcó mucho especialmente. A eso me quiero referir. Y pues en esta zona, yo qué sé, la ciudad de Tokio y tal, pues mola, ¿no? Y yo qué sé, es como el icono, ¿no? De esta temporada. Algo que se diferencia de otras temporadas. De mi punto de vista es lo que tendrían que hacer. Pero bueno, el caso. Aquí, como veis, voy a comentar un poquito la partida. Me equipo ahí un fusil de asalto y llevo dos escopetas. Una de ellas, la que está asignada en tercera posición, me parece mucho mejor. Mirad, aquí consigo el modelo morado de este arma y le cambio a la segunda posición. Este arma, esta escopeta, me parece un poquito mejor que la otra de corredera. Y la verdad es que esta escopeta no la había visto yo... ¿Cómo decir? No la había visto yo en esta temporada, ¿sabes? En plan, ya hubo unas cuantas temporadas sin verla. Y aquí llegamos a la ciudad. Disculpad que me había rayado, me había quedado en plan como, what the fuck, ¿qué ha pasado? Nada, no pasó nada. El caso, aquí llego a la ciudad y de repente me pasa esta animación que habéis visto ahí. Que como que me mandan a tomar por culo, me quitan vida y empiezan como unas personas ahí a andar. No sé, supongo que serán las animaciones de esta temporada, ¿no? No entiendo nada, me quedé como muy rayado cuando lo vi al principio. En la ciudad esta de Tokio, pues hay coches que son deportivos. Creo que en un momento cojo uno en el gameplay. Y esto es a lo que me refería. Como veis, hay miles de edificios altísimos para entrar, para lootear, con muy buenos loots. Hay ventanas que se ven con los otros edificios. No sé, en verdad me parece una zona muy interesante para matarse aquí la gente entre ellas, vaya. Me parece que está guay, coño. Bueno, aquí como veis, yo iba literalmente directo a donde veía disparos. Ese coche era el coche que os estoy hablando del deportivo. Disculpad. Aquí como veis veo disparos por aquí, que están disparando por aquí. Y veo dónde están los enemigos que están por ahí. Y creo que a uno me le acabo haciendo. O si no, a los dos. Uno de ellos era bot, me acuerdo perfectamente. Ese de ahí, ese es un bot, ¿vale? Literal que no, ni me dispara. En plan, me pongo ahí a dispararle y ni se gira. Y digo, guau, de puta madre un bot. Y voy a por él, ¿vale? Aquí como veis llevo cuatro kills. Que no está nada mal, joder. Yo que sé, me he movido por la partida y tal. Tampoco es que me esté haciendo aquí una partida de face clan, ¿no? Pero, joder, llevo ya cuatro kills. Como veis, hemos subido también de nivel al nivel dos de la temporada. Esto pues haciendo los desafíos y yo que sé, matándonos poquitos. Pues subimos rápido de nivel, ¿no? Y aquí pues ya me está jodiendo la tormenta. Estaba yo otorrayado porque digo, madre mía, al final me va a comer aquí la tormenta. Y no me va a dar tiempo ni a salir. Pero bueno, la verdad es que de armas y loot íbamos ya bastante bien. Yo iba bastante confiado. Digo, joder, tengo un fusil de asalto, una escopeta moradita, un subfusil. Me sentía bastante poderoso en este momento, la verdad. Me sentía, vamos, imparable, por decirlo de otra manera. Pero el caso, yo sigo looteando, tal. Y digo, venga, vamos al centro. Quedan 40 personas. Todavía, joder, quedan unas cuantas personitas. Vamos a intentar ir con cuidado. Y si vemos gente, pues hacemos más kills, ¿no? Y aquí, como veis, yo directo al objetivo y a matar gente. Esta escena me parece muy interesante. Quiero que os fijéis. Ahí, como veis, en el edificio hay un pavo que estaba disparando a los NPCs de abajo. Y yo, pues, le conseguí clavar una bala y se quedó como otorrayado y se escondió, ¿no? Y ya no volvimos a saber más de él en toda la partida, ¿vale? Me apetecía resaltarlo porque me pareció muy curioso, ¿no? Que estaba ahí como desde el tejado ahí disparando NPCs. En el momento que le disparo, se va, ya no te vuelvo a ver. El caso, aquí estaba al lado de la tormenta y este es el momento en el que cojo el deportivo porque le quería probar. Digo, joder, vamos a probar el nuevo coche este, ¿no? De la ciudad, que está aquí por Tokio. Y, bueno, aquí como veis hasta va derrapando por el agua. No sabía activar el turbo del puto coche y digo, a ver, ¿cómo cojones activará el turbo? No voy a poder subir, no voy a poder subir. Encima me acabo bajando del coche, me golpea. Tengo que ir a la tormenta. Tengo cada vez menos vida, cada vez menos vida. En este momento, ahora mismo, justo aquí no. Pero ahora vais a ver que me empieza a bajar la vida, me empieza a bajar la vida. Al final no llego a la tormenta. Más o menos por aquí estaba diciendo, joder, al final. Por aquí, sí, por aquí más o menos ya con menos del 50% de vida digo, joder. Al final no me da tiempo a llegar a la tormenta. Y atentos a lo que pasa aquí. Aquí me empiezo a curar. Yo estaba atorrayado, digo, guay, de veras. Me meten un tiro, me meten un tiro. Pero, hostia, qué cojones, hay uno aquí a lo mía. En este momento, literal, que pensé que moría. Pero no sé cómo reaccioné tan bien que me acabé haciendo a este pavo y me acabé librando, ¿vale? Aquí, la siguiente kill que vais a ver es extraña de cojones, ¿vale? Por esto. Veo aquí un tío en la tirolina. Me monto en la tirolina. Le digo, le vamos a matar, le vamos a matar. Me monto en la tirolina y me acaba matando a mí. Y al final, cosas que pasan, ¿vale? Cosas que pasan, como digo, chavales. Y aquí, pues, va a acabar ya el gameplay, literalmente. ¿Veis? Número 17. A ver, que no está mal, ¿vale, chavales? Desde mi punto de vista, me parece que, joder, hemos jugado de puta madre y tal. No sé. No es la mejor partida del mundo, pero bueno, ¿no? Número 17. Primera partida de esta temporada. No voy a contar nada más. Hemos llegado ya a los 10 minutos del fucking vídeo. Y ya se acabó hasta el gameplay, como os habéis podido dar cuenta. El caso. Si os ha molado el vídeo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dar like, suscribiros, comentar. Y mañana nos vemos en futuros vídeos, como siempre, en TheNikoxyGames. Disculpad por estos segundos de silencio. Pero bueno. Chao, chao. Os quiero. Guapos.